¿En qué consiste GIP-HOP, Jessica? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. La verdad es que cada vez me fui enamorando más de todo lo que es las causas sociales, de acción social. ¿Somos más los buenos, será? Estoy completamente convencido de que sí. ¿Por qué? Aquí tengo a uno muy bueno. Cuando empecé, empecé con mi blog, nadie me leía, me leía a mi mamá nada más. ¿Y qué sentiste cuando hiciste tu primer video, que tuvo un súper éxito desde el principio? Sobre la Casa Blanca, fue una respuesta a la investigación que hizo Carmen Aristegui sobre Angélica Rivera. ¿Cómo lograste ese éxito en un año, tener toda esta cantidad de seguidores? Pues la verdad es que yo no creo que haya un know-how preestablecido, o sea, no creo que haya un caminito que te digas esto y vas a lograr aquello, ¿no? Yo creo que a final de cuentas, por un lado es, cree realmente en lo que haces, apasionate por lo que haces, porque es la única manera de estar verdaderamente satisfecho por él, pero lo que sí te puedo asegurar es que voy a estar buscando este camino, que es intentar, con lo que sea que esté haciendo, ser un instrumento para el bien de los demás. Gracias.